Hola, hola muchachas, mis linduras, ¿cómo están todas ustedes? Yo espero que todas se encuentren súper, súper bien. Yo encantada de estar nuevamente aquí con todas ustedes y agradecida de todo su apoyo. Llegó el día, hoy estamos a primero de febrero, el primer día de febrero. Aunque aquí en mi país estuvimos recibiendo el mes con un fuerte temblor de tierra, pero nada, agradecido de Dios de que nada malo pasó, todo está normal y no hay nada humano que lamentar. Así que de todos modos le damos las gracias a Dios por este nuevo mes, que sea un mes lleno de dicha, de amor, de paz, de prosperidad y de mucha unión familiar. Se lo deseo a todos ustedes de todo corazón. Y hoy es el día, muchachas, de que ustedes van a dejar ahí ese comentario diciéndome soy la primera con dos emojis de corazón, unos rojos y otros rosados. Y si no tienes el rosado, ponen dos rojos o viceversa. Miren muchachas, antes de yo mostrarles el regalo que yo les tengo a todas ustedes, quiero decirles que yo estoy emprendiendo un negocio y ese negocio yo voy a querer el apoyo de todos ustedes, las que quieran comprar lo que voy a estar vendiendo. En el, en, miren, yo tengo dos Instagram, déjenme decirles esto, tengo dos Instagram y uno está con el nombre del canal que se llama Patricia y algo más y el otro yo no lo había anunciado por aquí, se llama Mi Estilo y algo más. Así que la espero a todas ustedes por allá porque en esa página de Mi Estilo y algo más, yo les voy a estar mostrando a ustedes los productos que yo voy a estar vendiendo en mi página de Instagram. Se lo voy a publicar en los dos, pero el de publicar más las ventas y las cositas que voy a estar haciendo va a ser más en el Mi Estilo y algo más. Así que pasen por allá muchachas a suscribirse a ese Instagram para que vean todas las cositas lindas que yo les voy a traer a todas ustedes, las voy a publicar todas con su precio, todas. Entonces también en ese Instagram yo voy a estar dejando un número de teléfono, no lo tengo todavía para que sea el, el WhatsApp de ventas de esa, de ese Instagram, pero sí lo, se los voy a anunciar desde que lo tengan. Mientras ustedes miren un artículo ahí en el Instagram publicado, déjenme su mensaje que voy a estar bien al pendiente de ese Instagram. Ahí en esa página ustedes van a estar encontrando, por ejemplo, miren, este tipo de mercancía que son calizo decorado a piedrería hecho totalmente a mano porque ustedes saben que ya prontito, prontito viene la Semana Santa. Así que vayan anotándose y haciendo su pedido del color que usted lo quiera. Yo se lo, lo decoro con el color que, de su preferencia. Otra cosa que van a estar encontrando en mi Instagram va a ser de estos hermosos llaveros hechos en resina con su inicial decorado bien, bien bonito. Esto todavía no es tan decorado porque lleva más accesorios, pero más adelante yo se lo voy a mostrar ya listos, los llaveros en una foto ahí en la página, pero es para que usted sepa que va a haber todo tipo de llavero. El llavero también de cucharitas, miren, si no quiere iniciar, también los vamos a tener así, azules, de todo, de todos los colores, muchachas, van a haber llavero en la página. Yo ahora le voy a hacer una toma de todo ya lo que yo tengo ahí hecho. También en la página van a encontrar este tipo de bisutería. Estos son unos aretes preciosos, al igual a los que tengo puesto yo aquí. Y ese arete, miren, muchachas, se ve elegante, imponente. Esa es una belleza de arete. Donde usted llega, mi amor, la miran porque la miran. Miren, mírenlo bien ahí. Eso está hermoso, hermoso, hermoso. De los aretes, muchachas, yo no repito más de tres. Ejemplo, de este modelo yo hago tres en diferentes colores, de este modelo hago tres y así sucesivamente. Estoy elaborando unos cuadrados. Ay, Dios mío. Una belleza. Ahí usted va a encontrar de todo, de todo. Tanto los llaveros, los aretes, pulsera, los calizos decorados, las diademas. Yo estoy trabajando en eso para que de todo un poquito ofrecerle en la página de Instagram porque así se llama mi estilo y algo más. Es algo que yo hago, que me gustan mis estilos de trabajar, de elaborar, las cosas que yo sé hacer. También, muchachas, miren, yo le he hablado a ustedes. Yo le he hablado a ustedes de eso, sí. Yo, si no le he hablado, me disculpan. Pero miren, yo voy a lanzar esta línea de velas decorativas. Miren qué hermosas están esas velas. Esas son color coral. Miren qué linda. Ese es un color coral bien, pero bien suavecito. Miren este otro modelo. Es una vela. Y este otro es un velón. Miren qué hermoso está ese velón que forma una pirámide. Vienen más modelos, muchachas. Vienen más modelos para usted ponerlo así en una bandeja, con sus portaplatos, en su mesa de centro. Poner las velas en un candelabro. Ya ustedes verán qué bonita van ustedes a poner su casa con estas velas decorativas. Miren, muchachas. Esas velas decorativas van a tener un poquito de fragancia. Un poquito de fragancia porque solo son velas decorativas. No son velas ambientadoras. Y esas velas, ustedes las van a estar recibiendo en este tipo de empaque. Que ya yo lo tengo aquí. Aquí yo les dejo un mensajito. Les dejo mi firma. Y en esas bolsitas ustedes van a recibir sus velas. ¿De qué color? Del que usted me lo pida. Así que pidan por su boca. Y el trío de las tres velas va a costar 525 pesos. Los llaveros decorados van a costar 350 pesos. Y los calizos, dependiendo la elaboración, es el precio. También yo les voy a ofrecer en la página de estos jabones artesanales que yo hago. Este muchacha, este carbón. Este jabón. Y es especialmente para las personas que tienen acné. Que tienen epinilla, los poros abiertos. Esto no es porque yo lo hago, muchachas. Esto es excelente, este jabón. Ahí van ustedes a encontrar también jabón de bircabonato con limón, de avena con arroz, de avena con leche, de romero. Y un sinnúmero de cosas más. De arcilla, el de arcilla. Esos jabones, miren, ponen la piel. Divina, divina, divina. Y son jabones totalmente elaborados con cosas naturales y muy artesanales. Así que, muchachas, ¿qué más les puedo decir? Ahí van a ir, ustedes les van a ir en sorpresas. Hay sorpresas para esa página de muchas cosas que quizás en este momento yo no se la he mencionado, pero que la van a ir viendo poco a poco en la página. Ya ustedes saben que vamos a introducir con los llaveros, los jabones, las velas. Y esas velas van a venir muchos modelos. Cuadrada, ovalada, redonda, tipo caracol. Quiero lanzar esa línea de velas decorativas en tonos pasteles. Colores bien suavecitos, bien tenuos. Si usted la quiere blanca, cremita, ponga a volar su imaginación que yo le hago el color. Así que, miren, muchachas, esta es la taza. Miren la taza que una de ustedes se acaba de ganar. Miren qué linda. Esa taza con una camioneta aquí llena de corazones. La puse así rojo con rosado. Y aquí está su cucharilla. Miren su cuchara. Miren qué linda está la cuchara decorada, muchachas. Ahí la vieron. Para que usted se tome un rico café. Miren qué taza más hermosa para usted tomarse su cafecito. Y se acuerde de mí. Tenga un poquito de mí en su hogar. Pues yo, miren, muchachas, les voy a decir algo. Yo sé que ustedes se merecen más de ahí. Ustedes dirán, ay, una taza. Pero imagínense. Esa taza va a ir acompañada de un llavero con la inicial de la ganadora. Y esa taza también va a ir acompañada de este jabón artesanal. Aparte de la taza, le estoy dando el jabón, el llavero. Quisiera darle más, porque ustedes se merecen eso y mucho más. Pero este es el regalo de mi parte, de aquí, de todo el apoyo que ustedes me han dado, de todo el cariño, de todo eso saludo que le envían a mi familia, de todas esas cosas bonitas que ustedes me desean. Es poco, pero es un poquito de mí, un poquito de mi familia, un poquito de todo lo que ustedes me han brindado a mí. Porque el usted de ponerse a ver mis videos o los videos de cualquiera compañera, yo considero y pienso que eso no tiene precio. Porque sus likes, sus comentarios, el tiempo que ustedes duran mirando nuestros videos, el estar pendiente, eso no tiene precio, muchachas. Eso es algo que sinceramente para mí es algo incalculable. Y yo las quiero ir agradando a todas ustedes, haciéndoles regalitos. Por ejemplo, ahora le hago este con motivo del mes del amor y la amistad. Quiero hacerle otro para marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Para Semana Santa voy a estar regalando unos calizos bien bonito y para las madres también. Y así vamos a ver, para los padres también, para sus esposos, el Día de los Padres vamos también a estar regalando algo. Y así sucesivamente, dependiendo la estación del año, el motivo. Y así yo siempre la quiero agradar a todas ustedes. Así que muchachas, para mí ha sido un inmenso placer estar aquí con ustedes. No te olvides de dejar ese mensajito ahí. Y gracias por esperar este video. Gracias por compartirlo. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas aquí en este canal. Yo te prometo que vas a aprender un poquito, un poco o poquito de lo mucho que ya yo sé. De lo mucho que yo he aprendido. Haciendo mi curso, haciendo talleres, les voy a mostrar muchachas. Porque ese es un video que también viene muy pronto, que les quiero enseñar a todas ustedes. Cómo me van a quedar los maceteros de barro que yo traje de la capital. Déjenme buscarlo porque miren, yo tuve que entrar aquí a mi cuarto a grabar este video a todas ustedes. Porque yo dije no, yo les dije que el día primero, el primer video del mes de febrero es el video que yo le iba a dar a ustedes esta hermosa taza. Y yo dije no, eso va y me pitula. Así que voy a buscar el macetero para que ustedes vean. Qué bonito está, que se me olvidó entrarlo para acá, para el cuarto. Está súper hermoso, muchachas. Y esa técnica de salpicado, se la quiero mostrar a todas ustedes. Y se la voy a... Miren qué bonito me quedó el macetero, muchachas. Y la verdad es que está súper hermoso. Yo le tenía estas flores. Eso lo estuve yo pintando anoche para podérselo mostrar aquí. Vean esa técnica, ahí es bien salpicado de negro. Esas yo se las voy a estar enseñando a hacer a todos ustedes para que conviertan cualquier florero o macetero que usted tenga, lo pueda poner bien bonito. Si lo quiere transformar, no tiene que pintarlo en estos mismos colores, usted lo puede pintar del color que usted quiera. Este, el otro que va con este, ahí es que yo le voy a enseñar la técnica a todos ustedes. Muchachas, muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más en este su canal, Patricia y Algo Más. Gracias por su apoyo. Comparte este y todos los videos de este canal. Suscríbete si no te has suscrito. Y no te olvides de dejarme tu like. Y nos vemos pasado mañana con otro video muy interesante también. Felicidades a la ganadora y ojalá que haya sido de aquí, de Santiago, de la capital, de cualquier parte del país. Ya más adelante veré cómo me la ingenio para poder también premiar a las que no viven en la República Dominicana. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto en otro video. Bye, bye. Chau.